La víctima no quiere hablar de lo acontecido porque literal lo bloquea, o sea, su memoria lo bloquea por ser un acontecimiento demasiado doloroso. ¿Y qué pasa? Que después de 10, 15, 5 años, de repente hay algo, un olor, un lugar, una canción, una música que les recuerda a ese acontecimiento tan doloroso y de repente lo ven todo. ¿Ok? Se pueden callar por eso, porque no lo recuerdan absoluto. Su memoria lo ha bloqueado. La otra razón es porque de alguna manera la víctima siente que en el fondo fue un poquito culpable de lo que pasó, lo siente así, aunque sea totalmente una víctima.